hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país el que toprofeno pertenece a la clase de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos se utiliza para el tratamiento sintomático de la artritis reumatoides la osteoartritis y la empodinitis aquilosante el que toprofeno también se puede utilizar para tratar el dolor asociado con los cólicos menstruales y para el alivio de dolor quirúrgico especialmente después de un procedimiento dental dolor de posparto y dolor leve o moderado asociado con distensiones y en guinces el que toprofeno alivia el dolor y reduce la inflamación al disminuir la producción corporal de una sustancia que causa la inflamación y el dolor este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza para los adultos la dosis recomendada para el tratamiento de la artritis reumatoides y la osteoartritis es de 150 miligramos a 200 miligramos por día si se toma una tableta de acción corta la dosis se divide en tres o cuatro dosis iguales durante un día una vez establecida la dosis algunas personas pueden tomar su dosis diaria en dos dosis iguales si la dosis de mantenimiento es de 200 miligramos el comprimido de deliberación prolongada se puede tomar una vez al día para el tratamiento de los cólicos menstruales y el dolor leve o moderado la dosis recomendada para adulto es de 25 a 50 miligramos tres o cuatro veces al día según sea necesario hay varios factores que puede determinar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso y si está tomando otros medicamentos